Ya es bueno Creo que yo tengo más salsa que tú, ¿puede ser? A la cambio, sí, que lo que pasa es que ya la he lengüeado un poco Pero bueno No puedo retirar, ¿no? ¿Estamos usando? Esta te va a gustar Y ahora es cuando dicen los invitados ¿Esta pica menos? Sí Porque ya se te ha hecho la boca Ya vas Ya tienes ahí la primera Ya tienes una barbacoa interna Bien, ¿qué tal? Menos picante Vale Bueno, me alegro Que va con retardo, ¿no? Es la típica Ahora lo vamos a ver Mientras tanto vamos a ver el tráiler de tu última película La que protagonizas se llama Menudas piezas Basada en una historia real Ocurría en Zaragoza Vamos a ver el tráiler Disciplina Esfuerto Honestidad Valores que han hecho de mí Un auténtico Hijo de la gran p*** ¿Quieres que renuncie a todo? Yo renuncio a mandarte a la cárcel Quit pro quo Oli Ya te quería ver yo Como te las apañas con los peores alumnos De este instituto Yo le pasé eso y él a mí una venérea Ajá ¿Qué? ¡Cabrón! Soy Candela Me incorporo hoy para daros las clases de apoyo Pienso empezar de cero con vosotros Tenía razón, ¿eh? Por aquí hay muchos delincuentes Ha sido un error volver a este barrio de mala muerte Tú empezaste en la misma casilla que esos chicos Delante de un tablero de ajedrez Todos somos iguales Ahora saben que si se esfuerzan Pueden llegar donde quieran Incluso A ser campeones de España ¡Capa! Ja que mate Ojo ahí, ¿eh? También estoy pensando Para la gente que estaba escuchando esto en radio No se ha enterado de nada Pero no lo he explicado Bien, la historia básicamente Se basa en una historia real Tú interpretas a una profesora de Supuestamente pija Que no eres pija Porque eres una chica de barrio Y siempre lo vas a ser Que descubres una infidelidad Entonces a partir de ahí Vuelves a tu barrio Sí Y acabas en un instituto con Con chicos como más marginales así, ¿no? Y tal Sí Y consigues que sean campeones de ajedrez España Exactamente Esto está basado en una historia real, ¿no? Está inspirado Está inspirado en una historia Que sigue sucediendo en Zaragoza De un profesor Que cogió a un grupo de chicos En el barrio de las Fuentes de Zaragoza Y consiguió que ganaran El campeonato de España de ajedrez Toma ya Enseñándoles ajedrez De cero Y es una hazaña maravillosa ¿Tú juegas al ajedrez? Yo conocía los movimientos Que me enseñó mi padre Cuando era muy pequeña Pero luego no seguí practicando Así que con la película Ha sido retomar Recordar Y poco más Y aprender el método de memoria Para aparentar que lo hago muy bien Y que sé de ajedrez muchísimo Un momento Por alusiones ¿Qué tal, Alexandra? Soy Jesús Vidal ¡Qué maravilla! Porque estáis hablando De una película En la que un grupo de jóvenes Por los que nadie daba nada Ganan y se hacen campeones Hablando de campeones Aprovecho para hacerte Mi pregunta de rigor ¿Para ti qué ha sido Lo más difícil de la peli? Aparte de conseguir Hacer una comedia Sobre el ajedrez ¡Qué bonito! Me encanta a Jesús Vidal Te amo ¿Y eso? Pues lo más difícil ¿Es lo más difícil o lo más bonito? ¿Qué me has preguntado? Porque está embelesada Escuchándote Lo más difícil Lo más difícil Lo más difícil Ha sido encontrar el tono Porque Nacho García Belilla Es un director Que no te deja quedarte En un terreno tibio Ni gris Dispara siempre muy alto Y exige mucho Y a nivel energético Muchísimo Y no se conforma Con un solo resultado Aunque esté bien Él siempre se quiere llevar A sala de montaje Distintos tonos ¿No? Para luego Él regular la película En función de lo que Tiene De material Y siempre te pedía Cosas inesperadas Que no eran las que Habíamos ensayado Durante 12 horas Que estuvimos ensayando 3 semanas Y medir bien La comedia Con la emoción Porque es una película Muy emocional Conmueve Pero no pretende hacerlo Porque en ningún momento Deja de ser luminosa Y gamberra Y ligera Pero por otro lado Está tocando temas Muy dolorosos No De hecho en tu personaje Que va de pija Pero luego vuelve A su barrio Yo no sé si se podría Haber inspirado ahora En la historia De Pablo Iglesias Y acabar montando Un bar En el barrio De las fuentes Pues no lo había pensado Pero mira Si se me hubiera ocurrido Cuando la estaba rodando Yo es que tengo una duda ¿Te has conseguido comer Como una zaragozana Alguna doquín Del Pilar? ¿Alguna vez la has terminado? Nadie la ha conseguido Eso es como chupar Un ladrillo Y acabarlo Eso Eso